ahora les vamos a mostrar cómo se resetea a valores de fábrica la cerradura digital y mc420 para ello nos vamos a la parte interior retiramos el tornillo de la tapa de las pilas luego retiramos la tapa con ayuda de un destornillador sacamos una de las pilas mantenemos apretado este botón y sin soltarlo colocamos la cuarta pila hasta que la cerradura nos lo indique unos cinco segundos aproximadamente colocamos la pila esperamos y ahora soltamos y ahora verificamos si quedó correctamente reseteado nos vamos por la parte de la pantalla y si solo aparece marcada el botón de engranaje quedó todo correcto en este caso el procedimiento fue correcto porque solamente está marcada esa opción